Junto al senador Arbó hemos venido trabajando desde hace ya muchos meses, desde mayo, junio del año pasado, una agenda para perfeccionar y mejorar la calidad de la política. Hoy día es un dato público, pero en ese minuto ya teníamos los antecedentes de que había que hacer algo importante para recuperar la confianza y la credibilidad de la gente en la política y en los políticos. Hicimos incluso una propuesta pública en su minuto. A raíz de los últimos procesos judiciales que han vuelto a poner este tema, pensamos que era el minuto para hacer una buena proposición al Ejecutivo, producto del trabajo que durante meses hemos venido desarrollando. Y así lo convenimos y para hacerlo todavía más extensivo invitamos a otros senadores, al actual presidente del Senado, Isabel Allende, al próximo presidente, Patricio Walker, y al senador Alberto Espina, que fue una parte de la Comisión de Constitución junto con nosotros. Se nos dio una audiencia para hoy día que lamentablemente, 20 minutos antes, nos fue postergada sin mayores explicaciones, por cuestiones probablemente de agenda de la Presidenta. Nosotros respetamos las decisiones de la Presidenta, si tiene problemas, no somos quien vayamos a complicar a la Presidenta, sobre todo que nos va a recibir más adelante. Pero lo que ha trascendido es que habría sido esto producto de una presión de los presidentes de los partidos de la nueva mayoría que no querían que una materia de esta naturaleza la estuvieran viendo un grupo de senadores pasando, por así decir, por arriba de ellos. La verdad es que es una cuestión bastante infantil y este bloqueo que han hecho estos presidentes revela que no hay un compromiso con el problema, sino que más bien con la figuración.